Con pinche manita, como que se me caiga la pinche mano, ¿verdad? Pero bueno, con este tema les digo, hasta mañana, primero Dios, que la hayan pasado bien perrón, bien quédere. Voy a ponerles un tema que nos dice y suena silencio. Te llaman la Negra Tomás, o para mi amiga la Vicky, y también para toda la gente del Moloy y del Río. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, buenos días, buen provecho. Estoy tan enamorado, dice así. Estoy tan enamorado de la Negra Tomása, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomása, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nos vemos primero ellos el día de mañana. No, 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 no. Ay, ay, ay. Esa negra linda, que me echó bilongo Esa negra linda, que me echó bilongo Estoy tan enamorado, de la negra con masa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado, de la negra con masa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ya me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Pero nada más que me gusta la café, que ya me cuela No, 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 ay, ay, ay Esa negra linda, que me echó bilongo Esa negra linda, que me echó bilongo Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga En el oriente está saco, en la campiña maverga Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Suena, Pablo, suena Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Hay una parada, que me mélange Tiet Sedul Quiquiribú, mandinga Quiquirí, mandinga Quiquiribú, mand Gib Quiquiribú Dicob öl Un saludo para la organización Chicos de la Libertad, Cholula, Puebla Poris, con la transmisión y programación musical y participación de Arturo Romero Unido Almanegra y Tepito, desde Atlanta, Georgia Salvo, el camino para la beca Gracias, un saludo de Sonido Almanegra Ahora, desde Atlanta, Georgia Salvo, el camino para la beca Mantinca, kikiribo, mantinca Ay, 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 que me llores ¿Qué queremos? El que alegra tus mañanas. Escúchalo a través de www.sonideros.tv, la red que te conecta.